¿Cómo se denomina el estrés? El primer caso es un señor que nos consultó, un varón de 35 años de edad, que después de algunos días de haber empezado esta pandemia y tuvimos que confinarnos prácticamente en nuestros hogares, comenzó a presentar una descamación fina, la melar se denomina porque aparecen como láminas y justo fue en la región palmal. A lo que se le hace la historia clínica al paciente, porque siempre cuando vemos que nuestro instrumento de trabajo son las manos, siempre preguntamos hábitos o profesiones que se tienen o que entre en contacto la persona, el paciente nos refirió el curso frecuente de las soluciones hidroalcólicas o alcohólicas. Al tener este cuadro clínico que aparece, como podemos observar de forma bilateral, en la que observamos una descamación irregular, en la que se desprende prácticamente epidermis en todo lo que es la zona de la región palmar, respetando áreas sanas, como podemos observar, entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial de acuerdo a las lesiones que vamos a observar. Ese diagnóstico diferencial lo vamos a ir discutiendo con los doctores Ollague Córdoba para de esa manera ir viendo de que no todo lo que aparece en las partes de las manos es un diagnóstico muchas veces. Y que lastimosamente la dermatología, como es importante que sepan, es una fotografía lo que vemos y que tenemos que aprender a diferenciar de acuerdo a las tecnologías patologías que pueden estar relacionadas. Entonces, yo los dejo para que ustedes vayan a ir discutiendo y vamos a ir viendo qué posibles patologías pueden estar relacionadas con este cuadro clínico. Bueno, entonces vamos a presentar el diagnóstico. Vamos a presentar ahora. Espérense un momento. Bueno, el diagnóstico sale en la parte superior izquierda y lo que se menciona es un cuadro de disidrosis. Si es que el doctor Clevero Ollague Jr. desea comentar sobre la disidrosis. Bien. Nosotros en este tiempo de COVID hemos visto probablemente una de las enfermedades más frecuentes es este tipo de erupción, ya sea en la región palmar o incluso en otras partes del cuerpo por el uso y abuso de este tipo de sustancias que son altas en contenido de alcohol. Recordemos que la piel, la principal capa de la piel es una capita de grasa, es una capa hidrolipídica que nos protege a nosotros del medio externo y que es la que nos provee la hidratación diaria. Al momento que nosotros usamos este tipo de sustancias que son el alcohol, nosotros barremos con esta capa y provocamos que se elimine la capita hidrolipídica dejando la piel mucho más expuesta a infecciones y a erupciones de este tipo que son las disidrosis. Sin embargo, la disidrosis es caracterizado por unas bolitas de agua que generalmente aparecen en la parte lateral de los dedos y que son muy dolorosas y muy pruriginosas, es decir, pican mucho. Nosotros vemos también las dermatitis de contacto de tipo irritativo. Entonces nosotros aquí tenemos un paciente que usó y abusó del alcohol y lo único que hizo fue causar una dermatitis de contacto de tipo irritativo que nosotros lo conocemos como disidrosis o eczemas disidróticos que son respuestas que hacen las manos a diferentes estímulos, en este caso a este tipo de sustancias. Claro, y para acotar algo breve, acordarnos de los ides que son reacciones a distancia que pueden ser provocadas por hongos o por tiñas en un lado lejano de la región palmoplantar. Entonces eso se conoce como ides. Vamos al segundo caso. Es un paciente de dos años que nos consultó con la mamá, obviamente, que el hijo empeoraba con el calor, con el sudor y con el sol. Y en la foto nosotros podemos ver que presenta una placa eritematodescamativa con satelitosis. Entonces, el doctor Oyage, papá, si desea acotar. Bien, la semiología, como indicaba, es importante. Aquí vemos una placa roja o eritematosa. Vemos áreas descamativas, como la que podemos ver, en la región de la nuca. Hay varias patologías que se pueden semejar. ¿Qué pasa con la dermatología? La mayoría de los médicos que no conocen o no han estudiado la dermatología, todo lo relacionan con una infección por hongos. Eso es lo que sucede siempre. Entonces, cuando vemos esto, probablemente alguien puede decir, él tiene una tiña, pero veamos la clínica. Vemos que probablemente sea un niño atópico, sea un niño que tiene esa predisposición familiar de antecedentes familiares de asma, rinitis, de dermatitis. Y que, claro, en un niño confinado, en la que probablemente sude más de lo normal, pica y él no puede rascarse. Los niños chiquitos no se pueden rascar. Entonces, ellos provocan lo que es una fricción. Es decir, ellos con la nuquita van raspándose y va agravando un proceso inflamatorio. Al crear una puerta de entrada, esta probablemente permita de que se pueda infectar, ya sea con bacterias o muchas veces con lesiones como las levaduras, provocando ya un eczema o una irritación de tipo atópico, predispuesto, en la que secundariamente pueda ser infectada por bacterias o pueda ser por hongos. Perfecto. Entonces, vamos a ver el diagnóstico. Bueno, es una dermatitis atópica y una candidiasis. Solo para acotar algo, ¿cómo sabemos nosotros como dermatólogos que es una candidiasis? Por una palabra clave que es la satelitosis, que significa unas pápulas eritematosas en el borde de la lesión, como podemos observar acá. Entonces, esto nos da algo de que existe la cándida, que es una levadura, que está agravando la dermatitis atópica, que es el problema de base. Vamos al otro caso. El doctor Clebro Jai Jr., si desea leer. Bien, aquí tenemos un paciente de 40 años de edad que nos consulta porque él viene sufriendo este cuadro que nosotros podemos ver en pantalla en algunas ocasiones a lo largo del año y él lo relaciona mucho a la parte emocional. Él nos refiere que cada vez que se estresa, entonces presenta este tipo de erupción en la cara. Veamos bien el cuadro clínico, que él presenta estas manchitas o placas rojas que descaman y la descamación es de tipo amarillo, y que está localizado en los surcos nasogenianos y periorales. Miren que se localiza en la parte central de la cara, cosa que nos ayuda a nosotros a hacer este diagnóstico diferencial. Si usted puede, doctor Edgar Ollague, puede comentar sobre el caso. Bueno, como nosotros sabemos y queremos pasárselo a ustedes el conocimiento, la dermatitis seborreica es una enfermedad que es multifactorial. ¿Qué significa eso? Que la persona está predispuesta genéticamente, pero necesita un factor externo que lo agrave. En este caso, el factor externo es el estrés, los problemas emocionales. Existen otros, como algunos medicamentos psiquiátricos que también pueden provocar este tipo de lesiones, pero en este caso del paciente era relacionado al estrés. Entonces, siempre es importante decirle que la dermatitis seborreica no tiene cura y si control, como el 90% de las enfermedades, se va a controlar tanto y cuanto la persona o el paciente evite el factor desencadenado. Entonces, podemos pasar al siguiente caso. Algo que quería acotar aquí, doctor Edgar Ollague. Yo me recuerdo en el Bernaza, nosotros teníamos un paciente internado en la sala del doctor Miguel Ángel Flor y era un dolor que entraba por cefalea intensa y el doctor Flor y yo pasando visita con él. El paciente tenía un cuadro de dermatitis seborreica, un cuadro de dermatitis seborreica severo. Yo le hice las consultas a él y él siempre me dijo que había sufrido en los últimos años sobre esta patología y que había recibido algunos tratamientos y no había respondido de forma favorable al tratamiento. Entonces, acordémonos que la dermatitis seborreica también es un marcador precoz de VIH. A este paciente le hicieron una punción y salió que tenía una encefalitis por el virus de la inmunodeficiencia humana y su cuadro dermatológico, que era la dermatitis seborreica, también nos hablaba de esto que era refractario al tratamiento, nos indicaba ya que pudiese tener algún tipo de inmunodepresión. Vamos al siguiente caso. Una pregunta, perdón la interrupción. Pregunta en el chat, si tal vez puede mencionar un poco de tratamiento. Bueno, puede comentar el doctor Allá de Papá. Bien, yo quería contar algo. En este momento, como son pacientes que están relacionados con el problema de la cuarentena, un diagnóstico diferencial podría ser la dermatitis de contacto por el uso de los equipos de protección personal. Pero la diferencia es que como vemos dos máculas rojas totalmente desiguales, siempre hay que ver la distribución de las lesiones para poder determinar. Como decían los doctores Ollague, la dermatitis seborreica es una enfermedad que no se sabe su causa, pero está involucrada una levadura, que es el pitilosporum ovale, que generalmente ella es la que quizás provoca mayor proceso inflamatorio. Cuando vemos esto, el uso de corticoides tópicos no florados, porque hay una lista muy grande de corticoides, solamente en la crisis y posteriormente como mantenimiento el uso del ketoconazol, porque si hablamos de que una de las etiologías o factores en una levadura habría que controlar con ketoconazol. Corticoide por cinco días, posterior a que controla la crisis el uso del ketoconazol tópico de mantenimiento, porque el estrés pues nadie se lo va a curar, pero va a haber estas crisis recurrentes y si él va a estar utilizando corticoides tópicos de manera eterna, va a tener un problema de corticoestropeo, es decir, va a dañar la piel por el uso de los corticoides tópicos a largo plazo. Exacto, entonces eso es bueno saber, que estaban preguntando en el chat, en el otro caso, que por qué no, por primera dermatitis seborreica, en el caso del niño, acordémonos que a esa edad no existe dermatitis seborreica y sí dermatitis atópica. ¿Por qué? Porque a partir de los dos años de edad, se manifiesta, dos, cuatro años de edad, se manifiesta la dermatitis seborreica en el niño. Este es un caso de una paciente que nos consultó 25 años que comía, ¿qué hay comer? Bueno, obviamente comidas picantes y relacionadas al estrés, presentaba esta erupción caracterizada por pápulas, pústulas, con base eritematosa, de forma bilateral. Si quiere comentar el doctor Ollaguer Jr. Bien, esto es un motivo de consulta bastante frecuente en la consulta dermatológica. Si bien a la luz, como ponen ahí en los comentarios, pudiese ser acné, la historia clínica, acuérdense que para nosotros es mandatoria. ¿Por qué? Porque a diferencia del paciente que viene con acné, que va a referir la cara muy grasosa, estos son pacientes que por el contrario, a usted le refieren que la cara está totalmente áspera. Al momento que usted hace esa pregunta, usted ya puede separar y poner en dos pilares totalmente distintos el acné de una rosácea. Cuando usted está más direccionado o una rosácea, usted le va a hacer una serie de preguntas. Usted le va a decir lo siguiente, cuando usted se expone al sol, al calor, al sudor, comida caliente, picante, condimentada, bebidas alcohólicas, el té, el café, los cambios bruscos de temperatura, el estrés y el ejercicio intenso hacen que su cara se ponga mucho más roja, arde, quema y pica, la paciente es muy probable que si tiene una rosácea papulopustulosa responda que sí. Doctor, yo no puedo ir al sol, doctor, yo al ejercicio se me pone rojísima la cara. Entonces esto ya nos indica a nosotros que una cara áspera, llena de granitos, con papulopustula y con los factores desencadenantes que yo les acabo de mencionar, el diagnóstico de una rosácea es mucho más acertado que un paciente con acné que está bien dentro del diagnóstico diferencial. Bueno y solo para comentar algo, algo breve para que todos los estudiantes de medicina y los internos sepan cómo diferenciamos de forma sencilla igual todo lo que dice el doctor Clever Ollaguer Junior es verdad, pero pueden diferenciar solo. El acné tiene comedones, pápulas, pústulas, la rosácea no va a tener comedones. Entonces ese puede ser un secreto, si ven comedones no es rosácea en la mayor parte de los casos. Vamos a mencionar el diagnóstico, es una rosácea. Seguimos con el siguiente caso, doctor Clever Ollaguer, papá, si le quiere leer. Bien, esta es una mujer de 37 años, claro, en época de cuarentena pues el desodorante probablemente estuvo escaso, mencionó la utilización del limón y comenzó a presentar una mácula, que es una mancha, posteriormente se hizo roja, o eritematosa, levemente algo pigmentado alrededor y quizás pues algo pruriginosa o con sensación de quemazón o de ardor. Al ver estas lesiones que son en pliegues, es importante siempre tener presente que la semiología y la historia clínica nos va a conducir el 90% del diagnóstico. Yo fui alumno del profesor Nino Casanello en Paz de Descanse, yo fui alumno de semiología clínica y él prácticamente era muy semiológico y muy clínico prácticamente para hacer su diagnóstico. Entonces, vemos a una mujer con unas máculas eritematosas, en pliegue, con antecedentes de un contacto, entonces pues ya tenemos quizás probablemente un primer diagnóstico que es una dermatitis irritativa de tipo alérgica. Si me permiten diferenciar, porque quizás los que nos escuchan cuando se hablan de dermatitis de contacto es porque ya la persona ha estado expuesta a la sustancia, por ejemplo, en el caso del níquel, cromo y cobalto, pero cuando la persona jamás está en contacto y provoca una irritación por primera vez se llama dermatitis de contacto de tipo irritativa. Perfecto, podemos seguir con el otro caso. Entonces, vamos a ver el diagnóstico. Es una dermatitis de contacto a la sustancia irritativa que estuvo la paciente. Próximo caso, si desea leerlo Clebro Yague Jr. Bien, aquí tenemos pacientes de 33 años de edad que presenta estas pápulas blancas de color rojo o eritematosas y que pican muchísimo o que están localizadas en la extremidad superior derecha. Generalmente, este tipo de pacientes lo asocia a la parte emocional y pica o empeora mucho más en la noche. Ya, perfecto. Entonces, vamos a ver el diagnóstico. Es un líquen simples crónico. Acordarnos que el líquen simples crónico está dentro de las enfermedades de las neurodermatosis o la psicodermatosis y que en esta época del COVID ha sido muy frecuente ya que se vuelve un círculo vicioso entre más se rasca más se pica entre más se pica más se rasca y provocan este tipo de lesiones líquenificadas bien pruriginosas y se las debe tratar porque creo que en el chat nos están nos están mencionando que deberíamos hablar un poco del tratamiento del líquen. Del líquen podemos usar corticoides tópicos pero si no corregimos la causa de base en este caso la ansiedad nunca va a mejorar el líquen simples crónico. Entonces en algunos lados el líquen simples crónico se trata con capsaicina la capsaicina es derivado del Chile de México y eso va a provocar que las terminales nerviosas se depleten de unos neuropéptidos y mejoren la parte clínica de la piel. Seguimos Entonces esta es una paciente de tres años el papá consultó por tener por presentar unas pápulas eritematosas que si ustedes ven confluyen en la región anal el papá también refiere que se quedó el paciente mucho tiempo con el pañal húmedo con orina entonces igual aquí podremos preguntar en el chat si es que alguien sabe un diagnóstico o algo diferencial ahí pusieron un diagnóstico que es la pañalitis cándida dermatitis candidiásica tiña pañalitis perfecto doctor Clebro ya de papá si quiere comentar bien como vemos hay una placa eritematosa con bordes irregulares y si observamos está prácticamente llegando hacia la apertura anal veo que ponen pañalitis bueno la pañalitis es un proceso irritativo al pañal que se ve mucho en los atópicos pero la pañalitis va a dibujar el pañal hagamos de cuenta de que el pañal entra en contacto con la piel y ustedes tienen que ver es rojo donde entra en contacto el pañal en este caso como vemos hay unas lesiones periféricas muy pequeñitas probablemente algodonosas vemos que hay una placa roja difusa irregular entonces sí probablemente se trate de una dermatitis irritativa que puede ser muchas veces las mamás obsesivas compulsivas limpian con pañitos alcohólicos paciente atópico que usted lo limpia con alguna sustancia de tipo irritativa como es el alcohol permanentemente probablemente vaya a irritar y como muchas veces estos chicos en su intestino tienen cándida o levadura cuando hacen popó por eso es importante preguntarle a la mamá de qué color está haciendo el popó porque si le dice que sus heces son de color verde como monte molido entonces usted ya tiene una dermatitis irritativa primaria más una candidiasis es decir usted tiene dos procesos unidos ahí todo es cuestión de la semiología y la historia clínica perfecto entonces vamos a ver el diagnóstico y es una candidiasis efectivamente si me permite doctor para explicar un poco el tratamiento porque muchas veces el gran problema que hay en los niños como hemos visto con ustedes es que utilizan estas cremas que llevan de a tres y de a cuatro y es un grave problema y si valdría la pena que el doctor Clever Ollague Córdoba comentara un poco de cuál sería la terapéutica en el caso de este niño bien eso que comentó el doctor Clever Ollague padre generalmente las personas cuando sufren alguna patología de la piel lo más fácil que suelen hacer es ir a la farmacia a presentar el farmacéutico que tiene para los hongos que tiene para las alergias y es el farmacéutico quien actúa como primer dermatólogo en estos casos entonces ellos utilizan como bien se ha mencionado esas fórmulas triples cuádruples que usan cortisona antivirales antibióticos antifúngicos entonces las madres como tienen cuatro cosas por ahí medio mejora y lo usan por un tiempo indiscriminado entonces acaban provocando lesiones que son las de córtico estropeo que cuando no son bien manejados a veces causan lesiones totalmente irreversibles como se había comentado que esto es provocado si bien es cierto porque se mantiene el pañal por mucho tiempo ya sea con las heces o con la orina y provoca esta dermatitis irritativa y secundario a esta cándida en primer lugar es hacerle entender a los padres de familia que el pañal lo tienen que cambiar o con mayor frecuencia o cambiarle a un pañal de tela y en muchísimas ocasiones cuando estos son cuadros muy agudos se le pide a los padres que permanezca el paciente sin pañal entonces a veces es un poco difícil para los padres pero a veces es necesario el paciente tiene que andar sin pañal porque si no a cada rato nosotros vamos a estar provocando que esto otra vez se reinfecte el tratamiento para la cándida es a base del ketoconazol usarlo dos veces al día nosotros usamos el antihistamínico de turno dependiendo una gotita por kilogramo de peso en el caso de que sea por kilo o dependiendo el peso del niño usar agua termal que nosotros usamos mucho el agua termal para ayudar a refrescar el área y obviamente evitar y explicarle y hacerle entender a los padres qué es lo que lo llevó a este proceso para que no se vuelva a repetir porque como conocemos nosotros la levadura hace parte de nuestra flora de nuestra microbiota y si no se la corrige el factor es encarnante entonces va a volver a aparecer perfecto entonces vamos a seguir con el otro caso esta paciente es de bueno tiene 30 años consultó por un cuadro bien severo va por lo postular sobre base de eritematosa sobre las regiones malares dorso de nariz mentón y en la frente entonces si quieren responder por el chat cuáles serían los diagnósticos principales a todos los que nos están escuchando acné con globata rosácea perfecto entonces vamos a ver el diagnóstico el diagnóstico como bien dijo Natalie Giller es una rosácea papulopustulosa y solo para mencionarles que de la rosácea hay varios tipos tenemos la rosácea eritematotelangiectásica papulopustulosa rinofima y podemos tener la rosácea de la rosácea ocular y en niños también se puede presentar la rosácea entonces si desea el doctor Cleber Ollague papá mencionar algo sobre el tratamiento el diagnóstico claro para un dermatólogo es claro pero ¿qué sucede en estos cuadros? que hay una forma de rosácea que se llama rosácea por esteroides estos pacientes que ya nos vienen nos vienen ya prácticamente viciados de tratamiento y cuando uno les pregunta a qué medicamentos se han aplicado la mayoría de ellos utilizan corticoides tópicos entonces hay que hacer un diagnóstico diferencial con una rosácea inducida por corticoides hay otra patología más probablemente un lupus eritematoso en una mujer joven pues bueno habría que aplicar todos los criterios y descartarlo porque no y las reacciones de fotosensibilidad es decir si esta persona probablemente nos dice que cada vez que se ponga el sol ella erupciona no habría que descartar una reacción también de fotosensibilidad en lo que se refiere al tratamiento como decía el doctor Edgar Ollague es importante determinar qué cuadro clínico de rosácea tenemos en un cuadro de rosácea papulopustulosa el tratamiento con la ivermectina atópica va a espectacular tratamiento cuatro o seis meses y nosotros sumamos a un procedimiento que es la luz pulsada que va a ayudar a bajar el proceso inflamatorio la dosis de la isotretinoína que mucha gente la utiliza no es el medicamento de elección el medicamento de elección es la doxiciclina en dosis de 40 miligramos es decir que esto es un tema de especialidad que hay que saberla manejar por ahí veía en el chat que la gente dice y esto se llama acné bueno antiguamente la denominaban acné rosácea ya eso ya no existe dentro de la literatura hermatológica porque no tiene nada que ver el acné con la rosácea son dos patologías totalmente diferentes entonces seguimos vamos al siguiente caso si el doctor Clebro Yague Jr. puede hablarlo aquí tenemos un paciente de 20 años de edad que él nos refiere que toda la vida ha sufrido de hiperhidrosis o aumento de la sudoración son personas extremadamente calurosas y que presenta en la fosa cubital de manera bilateral una placa eritémato descamativa o eritematosa esto es importante resaltar la localización como nosotros desde el principio de esta presentación hemos hecho hincapié más que nada en la semiología y en la distribución de las lesiones que a nosotros nos permite prácticamente solamente viendo una foto nosotros podemos llegar al diagnóstico y aquí el doctor Edgar Ollague va a mencionarles el porqué a ver el diagnóstico que es dermatitis atópica nosotros podemos hacerlo primero por la localización por la topografía en la cual esta enfermedad compromete siempre nosotros vamos a ver que los pacientes con dermatitis atópica por la historia clínica son asmáticos riníticos han tenido problemas de sinusitis por ahí comienza el diagnóstico y por la topografía ¿por qué? porque la dermatitis atópica normalmente compromete las áreas flexurales entonces si vemos un paciente adulto con una placa ritematosa en esta fosa cubital bien delimitada y él refiere que empeora cuando suda o cuando existe calor cuando existe sol siempre a la cabeza nosotros debemos tener el diagnóstico de dermatitis atópica pensando en lo más común podemos también pensar en una toxicodermia en un exantema fijo medicamentoso pero ahí viene la historia clínica que va a ser la diferencia preguntar si ha tenido si ha se ha administrado ibuprofeno o AINES que es lo más común en la cual los pacientes hacen un cuadro de alergia a medicamentos entonces este paciente tenía un cuadro de dermatitis atópica y presentaba también como antecedentes patológicos personales que en la infancia sufrió de asma rinitis y sinusitis alguno de los del doctor Clebro ya de papá si quiere comentar bien como lo mencionan ustedes siempre hay que tener diagnósticos de inscripciones en la cabeza y eso se basa en la semelogía rash eritematoso de forma bilateral en pliegues de brazos y de piernas con antecedentes de asma rinitis dermatitis migraña que es importante también resaltarlo ahora siempre es importante tener presente que la dermatitis atópica es mal tratada mal diagnosticada en ocasiones los médicos le mandan para los hongos la gente cree que estos son hongos pero no la clínica no da las micosis superficiales tienen un borde periférico vesiculoso costroso que ya quizás lo vayamos a ver que de esa manera hace diagnóstico diferencial tratamiento tratar de evitar los factores agravantes calor sudor sol contacto de ropa como nylon hilo lacrón poliéster alimentos de cierta manera la leche el trigo el maní suelen ser factores también precipitantes y como ahora están utilizando mucho el alcohol para cuestiones de desinfección es importante evitar el alcohol en estas zonas irritativas porque va a inflamar mal y tratar de utilizar un cortico dietópico de mediana o moderada potencia hidratar bien la piel y evitar todo lo que exagere un cambio brusco de temperatura perfecto vamos a seguir el siguiente caso para hacerlo un poco más interactivo para aquí entonces si el doctor Clebro Yaga Jr. desea leer el caso bien esta es una mujer de 30 años que presenta una manchita oscurecida en la mucosa labial la foto a lo mejor no se ve tan clara pero es de aspecto anular es decir como si fuese una monedita y que lo refiere posterior al uso de antiinflamatorios no esteroidos es una consulta bastante frecuente que quizás llega a molestar a las personas desde el punto de vista estético porque a ninguna mujer y quizás a los varones también se preocupan con esa manchita oscura que suele perdurar por mucho tiempo por varias semanas ya que el tratamiento no es tan fácil como nos gustaría ¿no? Entonces solo para contar bueno aquí el diagnóstico es un exantema fijo medicamentoso que es un cuadro de alergia a un medicamento en este caso al medicamento involucrado es un antiinflamatorio no esteroidio pero como diagnóstico diferencial siempre pensar también en una quelitis angular si fuera el caso de un niño ¿por qué? porque cuando ellos generalmente este tipo de niños no pueden dormir y babean por ese lado entonces crean una área humedecida y con eso puede haber una hiperpigmentación posinflamatoria a esa quelitis angular si el doctor Clever Ollague papá debería exacto a Natalie también puso en el chat mácula posinflamatoria es lo que estamos hablando una hiperpigmentación posinflamatoria a por ejemplo una irritación provocada por saliva en la quelitis angular o algún tipo de cosmético también en mujeres es frecuente el doctor Clever Ollague papá si desea comentar bien la historia del exantema fijo medicamentoso es muy clara generalmente siempre el paciente dice doctor cada determinado tiempo se me pone primero rojo me quema y después va cambiando de color y deja una mancha oscura nosotros comenzamos a investigar antecedentes qué medicamentos la persona ha estado tomando las dos últimas semanas entre ellos los grupos de los AINES como decían los doctores Ollague de Córdoba los antibióticos y sobre todo las sulfas que son los que lo provocan más también los derivados de la penicilina los antidepresivos también lo hacen los antiparasitarios también lo pueden provocar siempre hay que buscar esto no va a mejorar si no evita obviamente lo que lo agrava en este caso sería el medicamento entonces aquí preguntaron si en este caso aparte de eliminar el medicamento aplicaríamos algún otro tratamiento y bueno ahí tenemos que mantener un equilibrio con el paciente siempre hay que brindarle la oportunidad de despigmentar pero nosotros como dermatólogos siempre nos vamos a enfocar en la base de causa en la causa de base que está provocando esta mácula hiperpigmentada seguimos este es un paciente bueno es una paciente de sexo femenino de 32 años y con COVID positivo en la cual ella presentó unas placas urticariformes son abones distribuidas en extremidades inferiores en extremidades superiores y tronco refractaria a los tratamientos tradicionales como los antihistamínicos o los corticoides alguien desea en el grupo establecer algún diagnóstico siempre es importante hacer una diferencia una enfermedad dermatológica provocada por el COVID o una coincidencia entre una manifestación cutánea y siendo un paciente COVID positivo acordémonos que este tipo de lesiones urticariformes pueden ser provocadas por múltiples causas entonces ¿quién podría dar un diagnóstico o alguna idea en el chat? bueno Andrea Aguilar habló de urticaria y Natalie Giller farmacodermia vamos a ver el doctor Clebro Yague papá quiere comentar o el doctor Clebro Yague dijo quieren comentar sobre sobre el diagnóstico bien cuando nosotros vemos este tipo de pacientes en la consulta yo siempre les explico lo siguiente urticaria es como nosotros hablar de dolor de cabeza que es lo que yo les quiero decir que a usted le puede doler la cabeza porque está estresado porque tomó algún tipo de medicamento porque tiene una enfermedad o porque tiene un tumor en la cabeza o sea la lista de causas de la urticaria es extremadamente extensa entonces lo principal que nosotros tenemos que hacer cuando encontramos un paciente con este cuadro es una buena historia clínica porque nosotros tenemos que investigar por qué a la persona que está al frente de nosotros está presentando este rash o este cuadro de urticaria que en muchas de las ocasiones no es tan fácil de determinar en primer lugar nosotros hacemos una buena historia clínica y en segundo lugar se manda a hacer un examen de sangre porque si el paciente por ejemplo está anémico tiene infección de vías urinarias infección gastrointestinal infección de garganta ha tomado medicamentos tiene enfermedades autoinmunes enfermedades de tiroides todo esto pudiese provocar que el paciente desencadene o debute con un cuadro urticariforme entonces lo principal una buena historia clínica porque el paciente pudiese sugerir a raíz de que le ha nacido este cuadro que existen varios tipos de urticaria existen las urticarias polinérgicas que son cuando se ponen al sol las urticarias de tipo acuagénica cuando entra en contacto al agua las urticarias por presión que son cuando ellos refieren que cuando cargan bolsas en sus manos se les queda marcado que es el termografismo entonces la buena historia clínica un buen examen de sangre que nos ayuda a descartar cualquier causa creo que es de gran de gran ayuda para nosotros ahora en esta época de COVID si yo discrepo un poco con mi padre porque han sido publicados varios varias manifestaciones cutáneas del COVID y los cuadros urticariformes son uno de los cuadros de los cuales debutaría el paciente con COVID en casos que están un poco moderados a severos yo en lo particular creo que los virus que nosotros vemos en la piel ellos tienen cuadros totalmente definidos por ejemplo la varicela es un cuadro polimórfico ya totalmente establecido el herpes igual el herpes zoster de igual manera el sarampión el dengue son cuadros patognomónicos ahora del COVID se hablan más de 5 o 6 padrones en los que pudiese debutar y yo creo que más son coincidencias que pudiesen tener los pacientes más que una asociación directa si el doctor Clevero ya que papá quiere comentar bueno lo interesante de las discrepancias es porque obviamente pues cada quien tiene su criterio me parece muy bien yo te felicito que discrepes porque no nunca uno puede tener la razón actualmente de acuerdo a los estudios que hay y las publicaciones que existen en el British Journal de Dermatology hablan de patrones corticariformes pero ellos se los ven en aproximadamente el 6 al 19% de los pacientes que tienen coronavirus de moderado a severo no quizás en todo probablemente se asocia a una reacción de tipo alérgica a los fármacos a la acidromicina y a la hidroxicloroquina pero recordemos que el virus provoca una tormenta inflamatoria y probablemente esta pueda ser una manifestación de esa tormenta inflamatoria que no se ve en todo pues bueno probablemente como dice usted doctor Clebro ya de acuerdo va a ser una mera coincidencia esperemos que sea así y el tiempo lo dirá cuando se hagan estudios patológicos y probablemente exista la relación o no del coronavirus bueno solo para acotar también yo soy de la idea en que cuando existen varios patrones es porque nadie conoce los patrones hay un patrón urticariforme el otro que es rash el otro pseudo varicela zoster entonces cuando existen muchos patrones es porque nadie tiene la verdad absoluta y en este caso era un paciente con COVID y lo más común en los pacientes con COVID es la polifarmacia entonces lo que yo pienso es que este paciente se automedicó con antiinflamatorios con antibióticos con otro tipo de medicamentos y provocó esta reacción alérgica a una farmacodermia asociada o coincidentalmente en un paciente positivo con COVID sigamos el doctor Cleber o llave papá si desea leer el caso bien este es un paciente de 43 años mujer que por la cuarentena ha estado utilizando mucho los detergentes acordémonos que todo el mundo se ha puesto a lavar a cocinar este uno de los casos una persona que era secretaria y que claro le tocó la cocina y comenzó a notar que habían unas erosiones o pérdidas de la sustancia superficial de la piel con estas pequeñas heridas que picaban mucho y claro al rascarse provocó una placa sobrelevada en las áreas donde más le picaba y de esta manera provoca este cuadro erosivo con estas placas eritematosas algo sobrelevada y que significaba significa pues que ha aumentado el número de capas entonces vamos a hablar sobre el diagnóstico el diagnóstico bueno como ya se lo mencionó al principio es una paciente con una dermatitis de contacto y como su nombre lo indica dermatitis una inflamación de la piel y contacto por el contacto obviamente con una sustancia irritativa seguimos este es un caso es un paciente de 15 años que los padres refirieron que el paciente empeoraba con el calor con el sudor con el sol y en el cuadro clínico la paciente presentaba pápulas eritematosas pruriginosas en región cervical si desea comentar el doctor Clebro Llague Jr. bien nosotros cuando vemos este tipo de erupciones es importante nosotros identificar la parte semiológica donde vemos pápulas eritematosas pruriginosas en región cervical si bien es cierto cuando los cuadros son exacerbados por el calor la dermatitis atópica es la primera que a nosotros nos va a llamar la atención yo les pongo un diagnóstico diferencial que nosotros hemos visto mucho hoy en día en la consulta y es si fuese este tipo de rash en el cual no presenta este cuadro pruriginoso acordémonos que ahora en este tiempo de COVID y cuarentena las personas para tratar de aumentar las defensas se han inyectado o están tomando multivitamínicos que tengan complejo B entonces las erupciones de tipo acneiforme nosotros las vamos a ver reflejado aparte de ver en la cara en el pecho y en la espalda y a gran diferencia del acné como bien se lo ha mencionado también al inicio buscar siempre el comedón es el gran diferencial para nosotros hacer el diagnóstico de acné de una erupción de tipo acneiforme que pudiese estar inducido en este caso por ejemplo por un multivitamínico que tenga alto contenido en complejo B o a veces también por el uso y abuso de polvos de proteína o los esteroides pudiese dar este cuadro pero en este caso creería que una dermatitis atópica o una erupción de tipo medicamentosa pudiese hacer este cuadro también exacto aquí están poniendo en el chat también por corticoides por los corticoides también sean tópicos orales también pueden provocar estas erupciones de tipo acnéiforme y otra estudiante o no sé si es interna igual otro médico está puse aquí en el chat si puede ser líquen plano que comenta usted doctor Ollaga y papá el líquen plano son placas líquenoides que tienen un color eritematoviolacia aquí no le vemos ese color eritematoviolacia y si le pasamos un algodoncito de alcohol encima vamos a ver unas estrías que son las estrías de Wiesem aquí vemos son pápulas que son lesiones sobrellevadas muy puntuales rojas en región de nuca que aparte de los diagnósticos diferenciales espectacular de Córdoba yo le sumaría otro más que es la pediculosis capitis la pediculosis capitis en una persona cuando tiene estas erupciones siempre hay que buscar los piojos para ser más claros a nivel de lo que es el pelo porque el roce provoca un proceso inflamatorio y eso también va a provocar cierta irritación entonces solo para aquí Nancy dijo igual también lo del Ikenplano solo para acotarle que nosotros como dermatólogos sabemos hay una regla no diría que es una mnemotecnia pero la 5P placas pápulas poligonales pruriginosas y por pues que son violasas entonces aquí si nosotros vemos el cuadro clínico no correspondería mucho al Ikenplano entonces es un paciente con dermatitis atópica doctor Clevero Yague si desea papá si desea leer el caso bueno aquí vemos un niño de 11 años en la que vamos a observar pápulas nódulos de color rojo y que pican y sobre todo en extremidad inferior si vemos son estas pápulas muy puntuales y si observamos un poco por encima de la extremidad inferior la piel está prácticamente indemne entonces cuando vemos estas pápulas nódulos que pican en la extremidad inferior pues bueno habría que descartar las patologías que lo podrían hacer y para ello lo dejo pues a ustedes los doctores Ollaguer ¿Quiere acotar algo el doctor Clevero Yague Junior? Bien cuando nosotros vemos este tipo de dermatosis siempre nosotros vamos a hacer hincapié en la distribución o la topografía podemos ver claramente cómo es en el área que está expuesta es decir estos pacientes usan su short y miren cómo las picadas o las picaduras nosotros las encontramos siempre en los miembros inferiores o en los miembros superiores de la rodilla para abajo o del codo hacia la mano que son los lugares que son más propensos a que sufran de picaduras por mosquitos o por insectos es importante destacar que a veces los padres de familia nos dicen nosotros doctor pero en mi casa no hay muchos mosquitos ellos piensan que un solo que muchos deben haber habido millones de mosquitos para que ocasionen este cuadro no estos pacientes tienen esta patología que es el plurigostrófulo que son alérgicos al mosquito entonces el mosquito pudiese haber picado en una o dos lugares y se brota todo de forma concomitante entonces es importante dejarlo a los pacientes porque cuando usted le diga que esto es una picadura por insectos él le va a decir doctor yo no tengo tantos mosquitos en mi casa como para que ocasionen un cuadro tan severo como el que está presentando el paciente el tratamiento como están preguntando bastante es a base primero de identificar la causa usar toldos tratar de usar repelentes y aquí me detengo porque los repelentes en estos niños no puede ser aplicado directamente a la piel de preferencia estas personas cuando salgan al parque por ejemplo deben salir con pantalones largos con manga larga y desde el repelente nosotros se lo mandamos a colocar directamente a la ropa nunca a la piel porque ellos son personas hiper reactivas y es probable que también hagan algún tipo de irritación a este tipo de sustancia entonces es básico el repelente la protección y los corticoides dependiendo la potencia que nosotros vayamos a usar dependiendo el caso la edad y la localización también perfecto solo para acotar aquí en el chat Denise Zanga está poniendo igual candidiasis no tiene la distribución y ella sí habló sobre el prurigo pero solo algo de término prurigo estrófulo es sinónimo de prurigo por insecto y la única diferencia es que el prurigo estrófulo es en niños y prurigo del adulto obviamente porque su nombre lo dice es en el adulto y también pusieron un diagnóstico diferencial simidiasis igual por eso es bueno la historia clínica porque si ha estado en una hacienda o en algún lugar que pueda haber estado en contacto con Percebejo siempre es importante también tener en cuenta el diagnóstico y otra una acotación si me permiten 30 segundos si el doctor Edgar nos ayuda a señalar lo que yo siempre he indicado desayuno almuerzo merienda y cena bueno esto es por picadas bueno el prurigo estrófulo en el cual ellos van saltando si nosotros vemos desayuno almuerzo merienda y cena son lesiones lineares pápulos nodulares en algunos casos y bien pruriginosas si bien es cierto no todas tienen esa distribución pero son estos pequeños detalles los que van a hacer diferencia en el momento de hacer el diagnóstico entonces siempre tenerlos en cuenta bueno este es una paciente de sexo femenino 16 años con antecedentes patológicos personales de dermatitis atópica en la cual si observamos presenta unas máculas hipopigmentadas asintomáticas en cara y que a veces empeoran con el sol alguien en el chat quiere poner el diagnóstico ya estamos acabando perfecto la mayor parte de las personas pusieron pitiriasis y pitiriasis albao pitiriasis versicolor doctor Clebro ya de papá si desea comentar sobre el caso bien cuando vemos a una paciente atópica con antecedentes familiares o personales y esta persona se expone al sol vamos a ver que hay un cambio del color vemos unas máculas hipocrómicas la gente lo relaciona siempre con la pitiriasis versicolor versicolor porque toma diversos colores pero si mandamos a hacer un examen KOH que es el examen que nos va a ayudar a diferenciar vamos a notar que el examen de KOH bien hecho por un micólogo nos va a resultar negativos entonces estas máculas no es otra cosa que una irritación por decirlo de alguna manera que sufre la piel cuando hay mucha exposición solar donde el sol va a broncear la piel sana y la piel enferma no por eso vemos dos colores tratamiento fotoprotector cremas hidratantes que sean específicas que contengan ceramida y eso va a tardar en desaparecer aproximadamente entre ocho semanas a doce semanas perfecto entonces podemos avanzar con el diagnóstico es un cuadro de pitiriasis alba doctor Clebro Llave Jr si desea leer el caso si aquí tenemos un paciente de 30 años de edad que refiere este cuadro que ya lo hemos visto anteriormente de pápulas que son unos granitos de color rojo que presentan pústulas es decir pus en su superficie y que están localizados en la región perioral o alrededor de la boca el paciente nos acota que se debe o lo asocia a un cuadro del estrés sin embargo pudiese estar relacionado también al uso de otros medicamentos que van a ser comentados en este momento si deseas Edgar para que comente bueno entonces que vemos aquí es importante siempre observar a la paciente y observar el cuadro clínico y recuerden lo que yo les mencionaba si nosotros en este cuadro clínico tenemos comedones cerrados que así como dermatólogos nosotros vemos y observamos siempre estamos frente a un cuadro de acné en el acné hay diversos tipos en el cual puede ser acné comedogénico acné juvenil acné escoriado de la mujer adulta acné como pusieron aquí relacionada a la parte profesional erupciones acné y formes y en la cual el paciente refería estrés entonces aquí los diferenciales básicamente se van a hacer en los tipos de acné y no con otra patología o en erupciones acné y formes hay que también preguntar si la paciente ha usado algún tipo de medicamento en este caso estamos frente a una paciente con erupción acniforme en la cual refería haberse aplicado como la gente en este tiempo de COVID se aplicó muchas cremas en especial las que tienen tres fórmulas cuatro fórmulas y agravaron los cuadros de base entonces esta paciente tal vez tenía un acné escoriado de la mujer adulta y por el corticoide tópico provocó esa erupción acniforme si es que quiere comentar el doctor Clebro Llave papá bien cuando vemos a estos pacientes con estas erupciones acniformes aparte de los diagnósticos diferenciales que son correctos y lo vemos esto en una mujer después de los 20 27 años de edad que tenga esa distribución que coge la rama del maxilar inferior y vemos que hay un solo componente que son pápulas eritematosas y siempre nos va a referir que 2 a 7 días antes de la menstruación se suele agravar no hay que tampoco dejar de pensar en un acné de la mujer adulta en la cual ya que amerita un eco de tipo vaginal en caso de que tenga relaciones sexuales a nivel de lo que es el primero el quinto día de la menstruación generalmente el tercero tratando de descartar ovarios porque si es así pues habría que tratar la patología de base perfecto avanzamos bueno este es un paciente que de sexo masculino de 41 años y que refiere uso frecuente de antiinflamatorios no esteroidios por un dolor en la región lumbar en la cual presentaba placas eritematosas de aspecto urticariforme y que dejan como ustedes pueden observar máculas hiperpigmentadas residuales entonces si desean comentar sobre el caso doctor Clebro Yague Junior bien lo habíamos visto anteriormente que este tipo de erupción de forma de abones o que hacen este tipo de urticarias podían ser debido a una lista enorme que nosotros anteriormente le hemos mencionado y dentro de ello estaban los medicamentos en especial los antiinflamatorios y los antibióticos existe una forma clínica que es la vasculitis urticariforme recordemos que la urticaria son abones que ellos desaparecen en menos de 24 horas cuando nosotros le preguntamos al paciente estas ronchas se le desaparecen si doctor se me desaparecen en menos de 12 horas bueno 24 horas tenemos un cuadro de urticaria doctor no al contrario a mí en vez de desaparecerme en 24 horas me persisten durante 48 72 horas entonces estamos frente a un caso de vasculitis urticariforme que pudiesen dejar estas lesiones hiperpigmentadas residuales también o también tratarse de un exantema fijo medicamentoso en su fase inicial importante que aparte de los tratamientos que nosotros le podemos sugerir a nuestro paciente siempre va a estar indicado evitar el uso de este medicamento eso es otra cosa de la que nosotros siempre hacemos hincapié aquí en la clínica cuando usted le vaya a preguntar a su paciente usted consume algún tipo de medicamento la respuesta automática del paciente es ninguno ellos ya como que lo tienen en su cabeza no, no tomo nada pero seguro no nada entonces usted tiene que detenerse pedirle para que el paciente piense que retrocede un poco en el tiempo hacerle preguntas usted toma pastillas para el dolor de cabeza para la rodilla para el hombro le duele algo en el cuerpo porque el paciente seguramente si él piensa un poco va a darle el diagnóstico y el medicamento que usa ellos piensan que son tratamientos que tiene que hacer cuando una sola pastilla es suficiente para que provoque este tipo de erupción y otra de las cosas siempre decirle al paciente que las alergias a los medicamentos a los alimentos se pueden desarrollar en cualquier momento de la vida porque también al momento que usted le diga a su paciente esto es debido al ibuprofeno él le va a decir doctor yo toda mi vida tomé ibuprofeno entonces no puede ser que ahora recién le esté haciendo alergia si recién ahora usted puede comenzar a hacer un cuadro de alergia a los medicamentos o a cualquier sustancia que usted pudiese estar entrando en contacto siempre es bueno dejarle claro a los pacientes esto para que tomen cuidado bueno y solo acotar algo rápido cuando nosotros hablamos de toxicodermia o farmacodermia hay múltiples manifestaciones clínicas pueden ser en forma de urticar en forma de angioedema en forma de matriz seborreica en forma de líquen plano entonces siempre que nosotros hablamos de toxicodermia estamos envolviendo o involucrando algunas manifestaciones cutáneas o algunas enfermedades también bueno este es un paciente de 52 años que refería a tener problemas emocionales bastante estrés y presentaba placas eritematosas descamativas líquenificadas y bien delimitadas de la piel sana entonces si el doctor Clebro Llave Papá decía comentar bien aquí vemos que es una persona mayor factor precipitante del estrés vamos a ver que hay una placa roja algo descamativa con un fondo eritematoso bordes muy difusos no vemos presencia de vesículas ni costras en la periferia tampoco vemos lesiones de satélite es decir lesiones rojitas en forma de motitas de algodón alrededor vemos que él mismo se está cogiendo la parte genital uno en ocasiones le pregunta el prurito el prurito es intenso sí en qué momento pica más estoy con más estrés y entre más pica más rasca sí y entre más rasca más pica entonces usted ya tiene el diagnóstico prácticamente de un líquen simple crónico se ve muchísimo en personas con cuadros de ansiedad por eso es importante siempre el soporte de un psiquiatra y en ocasiones puede sobre infectarse esta zona que está obviamente macerada alterada en su estructura de barrera y puede ingresar bacterias o puede ingresar entonces ya hablamos de eczemas impetigenizados o eczemas sobre infectados por eso cuando estos pacientes llegan con estos cuadros llegan con una lista de cremas que se han aplicado siempre es importante decir al paciente que no se aplique nada durante cinco días y posterior a ello hacerse un examen micológico examen micológico negativo no es micosis y tenemos los dos diagnósticos que es la dermatitis seborreica y el íquen simple crónico perfecto entonces en este caso una dermatitis seborreica por la causa que es pruriginosa llegó un link en simple crónico entonces existen dos enfermedades de base me están preguntando si es una psoriasis inversa bueno probablemente en una psoriasis inversa vamos a ver la parte periférica vamos a ver placas blancas nacaradas con un borde eritematoso y en el centro son centros de áreas de piel normal entonces igual vamos a avanzar un poco más rápido ya que vamos a tener unos 10 minutos de 15 minutos de discusión entonces igual para las personas que quieran preguntar este es un caso clínico de un paciente 5 años que empeoraba con el calor con el sudor y que al cuadro clínico se observa pápulas eritematosas y pruriginosas entonces el doctor Clevero Yague Jr. si desea comentar el caso bien lo hemos mencionado anteriormente también hace parte de esto aquí son pacientes que tienen fondos atópicos es decir que su piel no se defiende bien nosotros yo por lo menos aquí en la clínica tenemos por protocolo siempre explicarle a nuestros pacientes todo lo que se respecta a la enfermedad ellos son pacientes que tienen la piel extremadamente delicada y seca y son pacientes que se rascan y se lastiman mucho la piel más aún cuando se los expone a estos detonantes que son el calor y el sudor miren como está localizado nuevamente la distribución en áreas donde está expuesta aquí probablemente el muchacho usa BVD y tiene múltiples picaduras ya sean por insectos pulgas entonces siempre es bueno nosotros ver el cuadro clínico decirle al paciente atópico que tiene que usar bastante jabón hidratante mucha crema hidratante siempre evitar el calor el sudor la humedad el baño a veces las madres piensan que mientras más lo bañan va a ser mejor no explicarle que por el contrario que cada vez que lo bañan le reseca más la piel lo deja más expuesto otra vez a que el paciente se vuelva a rascar y se vuelva a lastimar y obviamente causar infecciones secundarias que los aqueja bastante a estos pacientes perfecto están preguntando si se puede utilizar antihistamínicos como parte del tratamiento claro se puede usar antihistamínicos tanto de primera como segunda generación y a su vez nunca olvidarse de los corticoides tópicos siempre hacer una diferencia de la potencia del corticoide que vayamos a usar depende de la edad y de la topografía de la lesión bueno este es un paciente de 13 años que refiere a haber tenido una picada de insectos en la cual se presenta pápulas eritematosas pruriginosas y los signos de coreación en este caso lo vamos a avanzar un poco más rápido porque igual que el anterior nosotros vemos que son pápulas que hacen lo que mi padre describió lo desayuno almuerzo merienda ellas van saltando y van dejando una lesión lineal unas pápulas lineares entonces eso es característico del fluido estrófono bueno esto si nos vamos a detener por la época de COVID que estamos viviendo si desea leer el doctor ya de papá bien esto es una paciente mujer 38 años médico que le ha tocado estar en un hospital prácticamente entre 8 a 12 horas con el cubrebocas en la que refiere que esto aparece como una placa roja alrededor de su boca muy bien delimitada es decir dibuja prácticamente el contacto del cubrebocas entonces vemos unas pápulas vemos unas másculas rojas muy pruriginosas que siente alivio cuando deja de utilizar la mascarilla el gran problema es que ella tiene que utilizar la mascarilla porque es médico y trabaja en un hospital entonces tiene que estar constantemente irritada esta piel pero hay que hacer un diagnóstico diferencial con la dermatitis perioral por ejemplo con las tiñas faciales con las erupciones lumínicas con una probable dermatitis seborreca una dermatitis obviamente que es de contacto por la mascarilla perfecto bueno este es un paciente un niño de un año que refiere a la madre que empeora con el calor se observan pápulas eritematosas en región malar y uno y una que es no un secreto pero algo que nosotros los dermatólogos siempre hacemos una diferencia es que en los niños es un cuadro de dermatitis atópica en la que en los niños afecta básicamente a la región malar a las regiones extensoras y en los niños adultos o en los adultos va a afectar a las regiones flexurales el doctor Clebro Yague si desea hablar sobre el tratamiento papá bien el tratamiento del atópico es evitar lo que agrava el agua de manzanilla es prácticamente parte de los abuelas hay que evitarlo la manzanilla reseca no utilizar corticoides tópicos en los niños pequeñitos porque se absorbe y puede provocar efectos colaterales agua termal todo el día varias veces dosificar un antihistamínico dependiendo del estado de la intensidad del picor perfecto vamos a ver 30 años refiere uso frecuente de alcohol y en el cual se observa una pequeña fisura doctor Clebro Yague Junior bien lo hemos hablado ya mencionado anteriormente el uso y abuso de alcohol o de geles antisépticos van a provocar que se elimine este manto hidrolipídico que recubre nuestra piel dejándola mucho más expuesta dejándola deshidratada provocando este tipo de grietas y fisuras que son bastante molestosas porque ocasionan mucho dolor incluso llegan a incapacitar a las personas aparte de verlo nosotros con el uso frecuente de alcohol más que nada se ve también en las jamas de casa que usan muchos detergentes y muchos jabones para lavar vajilla entonces el secreto de ellos es siempre proteger sus manos con guantes de nitrilo no guantes de látex no son guantes de plástico tampoco son guantes de nitrilo que no tienen talco ni látex y son los que lo pudiesen ayudar a evitar el contacto directo y de esta manera nosotros ayudar a mejorar el tratamiento el tratamiento es con corticoides acordémonos que la palma de la mano es gruesa entonces a veces nosotros recibimos pacientes aquí dicen doctor estoy usando hidrocortisona un corticoide de bajísima potencia no le va a hacer ni cosquillas a la mano entonces aquí tenemos que usar corticoide de mediana a alta potencia para nosotros tener el efecto deseado y si una alternativa para los guantes de nitrilo son los guantes de algodón con los que se jura la bandera o esos de novia y encima aplicar los otros guantes de caucho los sintéticos entonces puede ser una alternativa eficaz esta es una paciente de 44 años refiere estrés durante esta pandemia de COVID en la cual presenta unas placas eritematosas escamativas confluyentes doctor Clebro Llague papá si desea explicar el caso bien aquí en la clínica placas rojas descamativas confluyentes habría que ver qué tipo de escama es la escama nos va a ayudar muchísimo si son escamas blancas plateadas nacaradas y si usted lo coge con la uña de su dedo raspa y va a levantar la costra va a notar que hay un puntillado hemorrágico sobre la superficie entonces estamos ante un cuadro de psoriasis que probablemente por la extensión del PASI que la extensión es de moderado a severo la psoriasis en esta extensión en la que muchas veces la gente manda cremas con corticoides imaginémoslo la cantidad de corticoides que tiene que utilizar va a provocar mayor efecto colateral pero hay que también diferenciarlo probablemente de otra patología por ejemplo el linfoma que sería otra patología que habría que diferenciarla claro tiene otra clínica completamente diferente y habría que ver si esta paciente que ya tenía psoriasis algún tiempo no se inyectó o tomó cortisona porque eso agrava más todavía el cuadro de la psoriasis perfecto y aquí están preguntando sobre lupus subagudo y micosis fungoide igual el lupus subagudo generalmente el paciente tiene una historia de lupus no debuta tan crónicamente y además esta paciente ya tenía una historia de psoriasis y la micosis fungoide tampoco en su forma de placa eritematica matía en la forma de placa obviamente la micosis fungoide no se va a ver de esta manera si no se va a ver más tumoral más haciéndose una pápula no lo placa y algo nodular tumoral entonces no se y no es eritematica escamativa y aparte si uno como bien dijo el doctor Ollave Papá si uno hace el signo de Auspitz va a estar presente vamos es una paciente de 21 años con refiere estrés y en el cuadro clínico presenta un flushing facial doctor Clever Ollage Junior bien la edad también algo que nos ayuda a nosotros muchísimo hacer este diagnóstico diferencial siempre que vemos estas caras rojas la paciente llega un poco desesperada a la consulta y lo primero que le refiere es doctor mi cara parece una lija la siento muy áspera la siento reseca yo me lavo la cara me arde uso un protector solar me arde no me puedo maquillar todo me le cae mal a la piel es algo una consulta bastante frecuente que nosotros recibimos aquí en el consultorio y asociado a esto el estrés el calor comidas calientes picantes son cuadros son factores que lo detonan o lo exacerban entonces como os había mencionado anteriormente existen los tipos de rosácea y este es el de tipo eritémato telangiectásico en el cual como alguien bien mencionaba la presencia de estas telangiectasias en forma de polígonos o haciendo algunos octágonos nosotros podemos determinarlo mediante el dermatoscopio que es de gran ayuda para nosotros el tratamiento es evitar los factores desencadenantes usar un buen protector solar que tiene que ser obligatoriamente mineral mineral significa que es un protector solar físico que no se absorbe a la piel sino que solamente forma como un manto en el cual va a reflejar la luz y la luz pulsada aquí funciona espectacularmente bien para bajar este rojo de la cara perfecto vamos seguimos una paciente 24 años médico y refiere erosión en dorso nasal bueno y como nosotros sabemos es médico siempre la historia clínica nos va a dar información importante el uso de mascarillas como bien lo dijo Eduardo Viteri en el chat fue una dermatitis de contacto por mascarillas entonces la solución que se le dio a esta paciente es aplicarse siempre o ponerse la mascarilla de algodón la mascarilla quirúrgica y encima la N95 que puede ser una opción eficaz o en algunos casos pegarle al al dorso nasal de la mascarilla un poquito de algodón entonces la paciente evolucionó favorablemente es una paciente de 53 años con detergente que usó detergentes y se observa placas descamativas en pododáctilos pododáctilos se los conoce a los dedos de los pies doctor Clebro Llague papá bien viendo este cuadro vemos que son placas descamativas quizás algo hiperkeratósicas entonces las patologías más frecuentes que dan esto es la dermatitis de contacto por el contactante muchas veces con el calzado pero vemos que es una distribución irregular donde no hay contactante para el calzado segundo la psoriasis plantar o la psoriasis a nivel de los pies habría que ver si hay placas blancas nacaradas que se le prende y como se decía pues el sino de Aguspid las micosis superficiales pues bueno habría que enviarle un examen de Cahuachos para descartar que hay una micosis superficial o no en todo caso jamás se debe tratar algo en la piel mientras no se esté seguro de que se va a tratar porque si no podríamos agravar o enmascarar el proceso patológico perfecto es un paciente de 48 años refiere estrés y se observan pápulas eritematosas descamativas confluyentes doctor Clebro Jage Jr. si deseo opinar bien este de aquí es un cuadro generalmente que debuta de forma aguda es un paciente que a lo mejor le dice doctor tengo hace un par de semanas que yo estaba bien y de un rato a otro erupcionado cuando nosotros hacemos aquí o colocamos el dermatoscopio que es un instrumento de gran ayuda para nosotros vemos unos puntitos hemorrágicos más aún cuando nosotros hacemos el signo de Auspid y se trata de una psoriasis de tipo gutata que son en forma de gotas que hace este brote agudo y que nosotros tenemos una buena respuesta al tratamiento una de las claves que nosotros hacemos para diagnosticar esto es si unas semanas previas él presentó algún tipo de infección por garganta que la gran mayoría de nuestros pacientes nos responden que sí entonces posterior a ese proceso infeccioso que es del estreptococo nosotros debutamos con un cuadro de psoriasis gutata y que como les mencionaba responden espectacularmente bien más que nada a la fototerapia y el paciente logra limpiarse de sus lesiones de una manera bastante considerable bueno este es un paciente de 25 años en la cual como antecedentes patológicos personales estaba bueno refería acné en uso de isotretinoína por cuenta propia en el cuadro clínico se observan pápulas nóbulos comedones pústulas costras hemorrágicas entonces es un cuadro clínico polimorfo doctor Ollaguet papá puede comentar bien en estos cuadros de acné juvenil o acné de tipo pues adulto habría que ver qué tomó el paciente porque si ha tomado isotretinoína a dosis de 0.5 a 1 milígramos por kilogramos de peso probablemente durante esas 4 o 8 semanas tiene que haber hecho un proceso inflamatorio bueno en el caso de él pues probablemente estuvo tomando la isotretinoína hizo esto pero hay cuadros inflamatorios muy severos como es el acné con globata o el acné fulmina que son formas muy especiales de acné en la que parte de ello es la parte inmunológica no todo el mundo lo tiene pero es un cuadro clínico bastante severo que habría que tomar en cuenta entonces seguimos es un acné pseudo fulminas este es un paciente de 16 años que refiere que empeora con el calor con el sudor se observan placas eritematosas pruriginosas liquenificadas en regiones intertriginosas entonces como habíamos hablado antes son lugares típicos de la dermatitis atópica y en esta época de COVID se ha empeorado bastante seguimos con el otro caso es un paciente de 63 años que refiere mucho estrés en la cual se observa pápulas eritematosas pruriginosas y con signos de escoriación doctor Clever Ollague Junior si desea comentar bien dentro de la historia clínica que nosotros realizamos siempre nosotros preguntamos sobre enfermedades de base que pudiese tener el paciente porque como vemos ya es una persona de edad que a lo mejor pudiese tener algún problema de azúcar diabético hipertenso toman muchos medicamentos por ahí si es diabético los riñoncitos no le pueden funcionar bien no se hacen exámenes pudiesen estar aumentado la uria las filirrobinas que pudiesen dar prurito a nivel del cuerpo siempre es bueno hacer un examen de sangre para descartar cualquier patología que pudiese estar exacerbando el prurito cuando nosotros descartamos cualquier cosa ya sea externa o interna que pudiese estar generando esta picazón entonces siempre preguntamos sobre el nivel de estrés o ansiedad que pudiese estar presentando nuestro paciente y uno de los trucos o de claves que nos indican a nosotros que el paciente presenta algún prurito de tipo psicógeno o por ansiedad es que cuando usted le menciona fulano cuando usted comienza a rascarse y usted ve que la lesión sangra como nosotros podemos observar en la foto ¿qué sucede después? él le va a decir doctor una vez que sangra para de picar entonces cuando usted haga esa pregunta si el paciente le responde a usted doctor yo vi que sangró ya no picó y ahí me comenzó a picar en otro lado entonces eso es como un nivel de satisfacción que alcanzan los pacientes cuando ellos están estresados y comienzan a autoagredirse la piel a molestarse entonces es una forma como ellos liberan su ansiedad y su estrés perfecto entonces ya me está mencionando que debemos ir a la discusión entonces si existen preguntas o Eduardo si quieres opinar algo no yo simplemente quiero decir que lo he disfrutado mucho la dinámica el día de hoy la interacción que han tenido los tres me parece que ha mantenido mucho la atención y hemos tenido el chat bastante activo entonces por esa parte les agradezco pero hay algo importante que quiero hacer antes de pasar a la discusión y es admitir y confesar que a la discusión no la voy a llevar yo para eso contamos con la presencia y la participación de dos miembros de AEMPI muchos de ustedes nos han preguntado por el chat qué es AEMPI de qué se trata quiero decirles que ellos son nuestros coorganizadores en el evento de hoy en una iniciativa en conjunto ellos han tenido mucha participación en cuanto a la difusión y la organización del evento entonces no voy a callar y le voy a dar la palabra a María Paula Valverde y a Daniela Castillo para que nos hablen un poco de AEMPI y también para que den paso a la discusión el día de hoy porque han anotado las preguntas bueno buenas noches mi nombre es María Paula antes de entrar a la discusión queremos hablar un poco sobre lo que es AEMPI AEMPI es una organización sin fines de lucro una ONG compuesta por estudiantes de medicina de la Universidad Católica Santiago Guayaquil somos miembros oficiales de AEMPI Ecuador y de IFMCA que es la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina el propósito de AEMPI UCSG es generar proyectos para poder ampliar nuestros conocimientos sobre determinados temas usualmente relacionados a medicina y a través de ellos acumular puntos para poder postular intercambios estos proyectos suelen ser gratuitos sin embargo en ciertos casos vamos a tener que realizar un pequeño cobra para poder cubrir los gastos que realizamos en cada proyecto si en algún momento tienen en mente alguna idea para un proyecto no duden en contactarnos para poder desarrollarlo bueno y sin más los dejo con mi compañera Daniela Castillo oficial local de SCORP que es nuestro comité de derechos humanos y paz Hola, buenas noches con todos si ahora puedes pasar muchas gracias también queremos invitarlos este sábado 23 de mayo a las 4 de la tarde a este simposio internacional de infectología donde nos van a acompañar con otros especialistas uno de ellos el doctor César Narváez que es coordinador del servicio de infectología del hospital Luis Bernaza pues ya nos ha acompañado previamente en otros conversatorios en AEMPI UCSG y tenemos el agrado de invitarlos a este a este conversatorio lo vamos a dejar el link de inscripción en los comentarios para que lo puedan ver también está en nuestras redes de AEMPI UCSG y les vamos a dejar también el link de retroalimentación de este proyecto donde podrán también poner sugerencias de nuevos temas para realizar nuevos proyectos así que muchísimas gracias con todos Listo Daniela María Paula muchísimas gracias la verdad es que ha sido un gusto colaborar con ustedes para el evento de hoy y seguramente estaremos con ustedes también el día sábado atendiendo a este nuevo evento que tienen programado y con esto tiempo de preguntas entonces también un agradecimiento a nuestros participantes tanto en Facebook como en Zoom que se han mantenido atentos hoy rompemos el récord de la hora en el que estamos conectados pero he visto que no es impedimento para su participación entonces Daniela María Paula ¿qué preguntas han visto en los chats el día de hoy? Tenemos algunas preguntas entre ellas ¿la dermatitis borreica podría estar causada directamente por estrés y cómo se trata? Sí entonces la pregunta del doctor Edgar Ollague o doctor Cleber padre ¿cómo se puede intervenir? les dejo libre el podio Perfecto igual la dermatitis borreica como somos dermatólogos no se sabe su causa lo que sí sabemos es que hay una predisposición genética y es una enfermedad multifactorial es decir el paciente debe tener esa predisposición genética y estar acompañada de un factor desencadenante y en la mayor parte de los pacientes el factor desencadenante es el estrés entonces el estrés no provoca la dermatitis borreica pero sí la puede desencadenar como manifestación cutánea en un paciente Listo muchas gracias continuando ¿cuál podría ser el tratamiento para dermatitis de contacto? Doctor Cleber Ollague la dermatitis de contacto como su mismo nombre indica es que hay un proceso inflamatorio en la piel por un contactante lo primero es evitar el contactante uno evita el contactante va a mejorar en segundo lugar dependiendo de la zona ya se habló de los corticoides tópicos los corticoides florados siempre en áreas de pieles muy delgadas los corticoides potentes en partes de pieles más gruesas utilizar lo máximo por 7-10 días utilizar un antihistamínico como dijo el doctor Edgar de primero o de segunda generación pero sobre todo evitar el contactante para que no se vuelva a repetir Muchas gracias otra pregunta que tenemos es ¿cómo se puede prevenir o tratar la disidrosis o eczema disidrótico? Doctor Cleber Ollague Bien los eczemas disidróticos y disidrosis son erupciones o manifestaciones que hace la piel en reacción a algo si bien es cierto los contactantes son uno de los grandes causantes de esta enfermedad el estrés es otro que pudiese causar disidrosis o eczema disidrótico los hongos pudiesen causar la misma erupción entonces en primer lugar determinar el origen porque eczema disidrótico es una reacción que hace la piel a un estímulo que en el caso de ser los contactantes evitarlo en el caso de sospecha de hongo realizar el examen micológico determinar la especie tratarlo en el caso de que sea por estrés porque son personas que les sudan muchísimo las manos entonces tratar de manejar esa parte de estrés de ansiedad que tiene la paciente para que todo vuelva a controlarse son personas que tienen predisposición para sufrir esto entonces es importante decirle que esto no se cura sino que se controla y se controla evitando las cosas que hacen muchas gracias otra pregunta es la rosacea puede ser adquirida por utilizar corticoides o es hereditaria claro ya vimos en un caso que puede haber rosacea inducida por corticoides y existe un gen que se lo se cree que existe una predisposición genética o no pero básicamente es algo adquirido no es algo que se hereda si no es algo genético pero no es heredado yo quería aprovechar un poquito les quiero hacer una pregunta ¿han notado que han aumentado las lesiones desencadenadas por estrés durante estos días de aislamiento en cuanto a las consultas que han tenido? claro todas las básicamente el 60 70% de las enfermedades cutáneas que presentamos estaban relacionadas al estrés ya sea dermatitis seborreica no mostramos un caso de alocesiariata el pruritocicógeno entre otras enfermedades y también relacionadas a los contactantes no sé si el doctor claro papá quiera acotar algo bueno sí doctor Visteri nosotros hemos visto muchas patologías dermatológicas que se agravan por ejemplo el pruritocicógeno esta patología del pruritocicógeno es aquella persona que te dice me pica la cabeza me pica el cuerpo me pica el brazo me pica la pierna pero no hay lesión alguna es por la misma crisis de ansiedad la psoriasis que ya le hemos presentado se agrava por el estrés el vitíligo la dermatitis seborreica la alopecia la bueno hay muchas enfermedades que están relacionadas con las partes psicosomáticas de la persona en la que la piel como el órgano más grande se ha visto obviamente agredida por este confinamiento en la que todos hemos estado sufriendo muchas gracias sí lo noté porque muchos desencadenantes que mencionaban en los casos clínicos era el estrés y aunque es época de aislamiento la gente está en su casa eso no quiere decir que no siga teniendo ese otra pregunta que tenemos es ¿cómo se llama el derivado de chile para el líquen simple? Capsaicina Capsaicina Muchas gracias doctor Edgar y la última pregunta que tenemos es ¿el contacto con una pared con moho me puede ocasionar una dermatitis con descamación? ¿el contacto con una pared con moho? Una pregunta creo que una consulta que nos hacían en el chat personal también ¿el contacto con una pared con moho puede ocasionar dermatitis con descamación? Claro Nosotros cuando hablamos de alergias nosotros siempre hacemos una historia clínica si el paciente lo relaciona directamente al contacto con el moho bueno entonces es algo que nosotros lo vamos a tomar a consideración y pudiese desencadenar las alergias se desarrollan como nosotros habíamos mencionado a cualquier edad en cualquier persona y por cualquier agente que pudiese entrar en contacto directo con la superficie de la piel Yo lo pondría así no el contacto con el moho pero sí estar en un ambiente cercano a donde existe el moho entonces ahí sí puede estar más que nada desencadenado Preguntan ¿Cuál es el tratamiento de la urticaria acuagénica? Evitar el agua Difícil Estos pacientes primero se les explica que el contacto con el agua les hace salir estas bronchitas entonces estos pacientes unos 30 minutos antes de bañarse ellos tendrán que tomar su antihistamínico luego bañarse y bueno así evitarán el rash o la erupción todo este tiempo entonces es algo bastante molestoso sin embargo el porcentaje es casi mínimo de los que sufren este tipo de urticaria sin embargo la solución es esa la medicación previa a la exposición para que cuando se libere todo esto ahí también entonces puede poder detenerla y evitar que se libere Ok, una pregunta también ¿Qué recomendaciones pueden dar a las personas con acné que se exacerban en esos tiempos de cuarentena? Bien, una pregunta interesante Eduardo mire una de de las grandes dificultades que nosotros encontramos aquí cuando recibimos pacientes por acné por primera vez es que no se les explica sobre el proceso y la duración del tratamiento que a mí me gusta hacer mucho hincapié cuando nosotros vemos porque cuando nosotros encontramos pacientes con acné a los 11 años a los 12 años es importante decirle varios aspectos que se trata de una enfermedad inflamatoria crónica es decir que es de larga data no son pacientes con que tienen una infección que va a tendomar una pastilla 5 días 10 días y se va a solucionar el acné en segundo lugar yo le digo que el tratamiento curativo no existe en ninguna parte del mundo el acné se cura solo entre los 20 y los 27 años de edad y que hasta que llegue ese momento entonces nosotros controlamos el acné si bien es cierto los medicamentos que nosotros tenemos a disposición nos ayudan a eliminar 100% las lesiones cuando llegue ese día que va a ser aproximadamente entre 4 y 6 meses de tratamiento mínimo que eso hay que dejarle claro a nuestros pacientes que el tratamiento es largo nosotros necesitamos de mucha paciencia y disciplina cuando nosotros alcancemos limpiar a nuestros pacientes de los granitos entonces el paciente siempre va a tener que estar con un medicamento de rutina por lo menos unas dos veces por semana para evitar las recidivas porque es muy frecuente cuando nosotros encontramos pacientes de 20 años llegan al consultorio ya sin ánimo de nada y nos dicen doctor ya es la quinta vez que voy a tratar el acné desde los 11 años tengo y nadie me lo cura sí el acné se cura solo de los 20 a los 27 y es preferible para evitar estos rebrotes mantenerlo siempre en tratamiento siempre vigilándolo siempre con limpiezas de piel para evitar estas recaídas al ser una enfermedad inflamatoria crónica de la glándula sebácea entonces se exacerba y se empeoran por cuadros de estrés pudiesen aparecer más granitos y hay muchas personas que en cuadros de ansiedad les da por aplastarse los granitos entonces lo único que acaban es empeorando más porque acaban inflamando acaban erupcionando manchando haciendo hueco la cara que es un problema bastante frecuente ¿no? Muchísimas gracias muchísimas gracias también a todos veo ya la hora me sorprende que se haya pasado así el tiempo volando en noche como hoy a los doctores muchísimas gracias por compartir el tiempo un día en tres semanas pero conectado hasta el final yo sé que la intención es siempre compartir estos conocimientos y brindar un poco de información al personal de salud que lo necesita en este momento quiero aprovechar ya también simplemente decirles que hoy no se acaba la semana mañana también tenemos un webinar de síncope todo lo que tienes que saber con el doctor Ricardo Freyle compartimos en el chat el link de inscripción pero lo pueden encontrar también en nuestras redes eso en cuanto a las invitaciones y yo simplemente para cerrar Edgar no sé si quieran 10-15 segundos un mensaje final cada uno de los doctores Boyague para ya dar el fin a la sesión Eduardo más que nada darles gracias a ustedes como CEMED y a EMP por la invitación es la primera vez que estamos los tres juntos compartiendo una charla de esta forma entonces va a marcar nuestro futuro gracias muchas gracias Edgar Cleber Boyague Corvo Eduardo muchísimas gracias por la invitación espero verlos pronto a todos ustedes poder reunirnos y poder compartir todas estas anécdotas que nosotros tuvimos a lo largo de nuestra carrera ahora en nuestras especialidades que las hicimos hace poco agradecerle a mi padre a mi hermano por estar aquí también compartiendo todo lo que gracias al doctor Cleber Boyague padre nosotros podemos conocer nosotros siempre hablamos de la experiencia siempre va a mandar todo lo que nosotros vivimos y nos ha enseñado nuestro señor padre es el fruto de lo que nosotros hoy podemos reflejar aquí y podemos ayudar a nuestros pacientes agradecerles a ustedes Eduardo Jorge a Mara Paula Daniela por este gran incentivo este gran proyecto que seguro es de mucha ayuda para las personas que nos están escuchando y esperemos que sea el primero de muchos doctor Cleber Ollave Murillo en primer lugar un gusto enorme de verte Eduardo ya formado vivo reflejo de tus padres de tu abuelo porque tú vienes de una familia de oftalmólogos muy importante muy satisfactorio darme la oportunidad de estar aquí compartiendo con mis dos hijos es la primera vez que yo he podido compartir con mis dos hijos intercambiando un poco criterios dermatológicos y aprendiendo de ellos porque yo todavía sigo aprendiendo todavía de ellos a Jorge porque bueno lo conocimos hace años un chico de mucho ímpetu de muchas ganas ha aportado muchísimo a la medicina a la católica igual que tú ahora que están haciendo un buen equipo a María Paula a Daniela por pertenecer a estas instituciones que están aportando y están haciendo que la medicina muchas veces uno dice se está atancando ustedes están ayudando que nuevos médicos salgan un poco mejor con ganas de ser dar un buen servicio mis hijos darles un beso grandote los llevo siempre en mi corazón en mi mente son vivos reflejos de lo que ustedes han hecho en su vida yo soy apenas un granito de arena en su profesión y en su existencia muchísimas gracias doctor Ollaguer el sentimiento es mutuo también me da muchísimo gusto verlos reunidos y aprovechar que estas plataformas y estas circunstancias de hoy pues también nos dejan ganar un poco de esta manera Daniela y María Paula de parte de AENPI de parte de AENPI les agradecemos a los doctores a CEMEDIP por ayudarnos a hacer este proyecto y llevar a cabo y esperemos que puedan venir muchos más gracias a todos los miembros activos y personas estudiantes también médicos profesionales que nos acompañaron y bueno María Paula tienes algo más que decir sí muchas gracias a todos por su asistencia a la clínica dermatológica Ollague y a CEMEDIP que ha sido un gran proyecto pienso que todos lo hemos disfrutado bastante hemos aprendido y les recuerdo también que pueden asistir a los siguientes proyectos de CEMEDIP y de AENPI los links están ahí en el chat y también no olviden llenar la retroalimentación bien muchísimas gracias a todos también a los asistentes esperamos vernos en siguientes eventos de verdad muchas gracias y hasta mañana hasta mañana gracias 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 gracias